Estamos listos, Neto, pues va a estar acá el interventor, va a estar el interventor que no se muera nadie, si no va a venir a paro, así que vamos a prepararlo. Ellos tomen y uno tristea. Salud. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí nace el pedo del burro, que en un momento en que voy a hablar del burro. Entonces, ¿cómo en un momento totalmente desinspirado ya por dormir porque estás en la madrugada? Terminó un pinche Netflix, ¿no? No, 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 no sabes cuando una idea, que a lo mejor para ti es algo tranqui, termina sin un minuto. No, termina algo tangible también, o sea, ahí está. Ah, algo físico, güey, exacto, güey. Y todo se fue poco a poco, o sea, no es que pensáramos desde el primer minuto, ah, esta madre va a llegar a la televisión, ¿quién no? No, 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 no. Fue que hoy te pegando, lo puedes decir, si no, es un pichito artillón, quiero que te quedo tal día, voy a ver la cámara, Harry, que dice el video, yo así que el cura y la verga como fotos, lo subimos, ya se hacía un galgo, y ya después de ahí fue como que nada había pasado, y luego, Marto Netflix, ¿no? O sea, ¿no? Primero llegó TV Azteca, luego Televisa, 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 y cuando fue el primer putazo a nivel nacional fue con el blog del Gordo, güey. Ah, yo del Gordo, aquí te esperamos otra vez cuando quieras, ya sabes. El año pasado, bien, gracias. Sí, mono. Y llegó este cabrón, y la neta, yo le estoy sumamente agradecido. La visita de él transformó el lugar este de un día para otro. Fue bien cabrón, güey. Él vino un miércoles, y a partir del jueves, el lugar se convirtió en otro lugar, completamente instinto. ¿Eso no lo sabía, güey? Bien pasado, de verdad. Y él fue acá el primero que nos puso a nivel nacional, y de ahí empezaron a caer mucha gente, mucha gente. Y ahorita, así como ustedes, que me dicen, ¿qué onda, güey? Podemos grabar. Yo lo disfruto un putero, güey, porque conocer gente nueva, y disfrutar, y cotorrearle, y la neta, la cocina está para todo. La gente que quiera venir a comer, con todo gusto. La neta, yo por ejemplo, ahorita está hablando con Kema, y dice, güey, güey, como raza que yo que yo me fui afuera, no, de ser Hermosillo, y después se vuelve un himno, la rola, güey. Se vuelve un himno, la rola. Esa madre es un tropeo. Y porque le digo, no, güey, ya está andando afuera, yo le pongo, güey, se lo trae esa rola. O sea, ya soy, güey, le digo, ya. Y ahorita hablando con esto también, de los burros percherones. ¿Dónde? Los, mames, los de Netflix, así, los grandotes acá. Si viene el Hermosillo y no viene aquí, háganme cuenta que no viene el Hermosillo. Así de fácil. Se está robando todos los Logan ahí en la verga. Se está robando todos los Logan y todo. Nos manden para él, eh. Nos mandado. El no. ¿Está carbón? El. Muy bien, eh. Pues la neta, camaradas, acá ya no pegué. Ya no pegué, ya no pegué, ya no pegué, ya no pegué, ya tranquilos. Nos venció este burro, acá, mira, qué, mostrando ahí, que te dejó. Está bien bueno, o el chile. O acá, Alfredo. Esa es pura tortilla la mayoría. Pero, lo mordió como bonito también. No, ese lo partí con mi cuchillo. Sí, pues bonito acá. Oh, mira que es un reguero. Parece sopa, mi apaiz. Ah, neta. La cucharada. Pues camaradas, esto va a ser todo. Vamos a hacer un pequeño recuento de las cosas, de los daños. Empezamos acá con Neto. ¿Qué dices, Neto? Todo muy bien, nosotros nos mandamos bien a gusto. Salud. No, no es cierto, aquí nos esperamos en Burros de las 7, cualquiera de nuestras tres sucursales. Ahí va, nos vemos. Listo. Gente de la casa, muchas gracias por invitarnos, carnalito a la verga. Estamos. Con la pinche borra vergas que nos regaló, güey. Mucha suerte a tu programa, güey, Neto. Gracias por toda la verga también, suerte aquí con el pinche bar. Mi padre, a la verga, el carbón para arriba. Gracias. Acá, nuestro compa, está carbón. Último. Esto fue lo que dejé, la verdad, y sí se llevó en diente. ¿Dejas a Neto otra vez? Es más, más largo. Porque, la verdad, está muy bueno todo este rollo. Y qué buena idea tuvieron con este burro. De nuevo. ¿Qué pedo si alguien llega un día y se lo acaba? ¿Qué podríamos hacer? Lo abrazamos. Pero porque se va a morir esa noche. Ah, no se va a morir. Verga, ok. Pero, camaradas. Verga, no salió un reto. No salió. Séntelo. Séntelo. Camaradas, eso es todo. Y lo vemos por Botanel de por la H y Sonora. Y aquí con mis compas. ¡Movemos! Burro de la Siete. ¡Bien! ¡A huevo! Vale, 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 vale. ¿Qué suena lo que suene? Vale, vale, vale. Dale, dale, dale. ¡Atrás! 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 ¡Ya me lo pongo, compañero! ¡Atrás! ¡Para la luz! ¡Atrás! 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 Yo soy de Hermosillo Bato sencillo Pero todo lo que toco saca brillo ¿Cómo te caería un percherón Envuelto en otro percherón Pa' bajar el malillo Una mala job